Tu sabes que vivir no puedo sin tu compañía Tu sabes que sin ti no es nada esta vida mía No puedes quitarme tu amor que estoy queriendo tanto No puedes dejar que mis ojos se prolonguen llanto Tu sabes que me encariñaste ya de tal manera Que ahora estarás conmigo aunque tu no quieras Tu amor es un licor que calma mi pasión tan loca Me lo has dado de verte en la copa viviente de tu boca Tu sabes que me encariñaste ya de tal manera Que ahora estarás conmigo aunque tu no quieras Tu amor es un licor que calma mi pasión tan loca Me lo has dado de verte en la copa viviente de tu boca